La palabra del Señor nos dice cómo podemos alcanzar las bendiciones del Señor Cómo podemos ser una juventud que camine bajo el propósito de Dios Y eso me lleva al punto número uno en esta hermosa noche Y esto me lleva a comentarles y a decirles a ustedes Que como hijos de Dios debemos de aprender a honrar a Dios en todo momento Escuche bien esto juventud linda 1 Corintios capítulo 6 verso 12 dice así Todas las cosas me son lícitas pero no todas conviene Todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna Y ahí viene la palabra que muchos chicos y chicas me escriben siempre en Messenger, en Whatsapp Hermano Bayron está bien que yo salga con una chica que no es cristiana Y yo le digo te edifica y me dejan en visto Hermano Bayron está mal que yo salga con mi novia a altas horas de la noche A un parque donde no hay luz Y parece tonto esa pregunta pero muchos chicos tontos me las mandan por Whatsapp Y yo le digo vas a ir a orar por ella a ese parque Y me bloquean Por eso el apóstol le dice a toda la juventud No pregunte si es malo algo o es bueno Pregúntate si te acerca a Dios Si te edifica o te aleja del propósito que el Señor ha preparado para tu vida Cuando algo no te acerca a Dios te aleja de Dios y te desvía del propósito Pero cuando Dios te manda una persona correcta Esa persona va a ser la que te lleve a cumplir el propósito que el Padre ha preparado para tu vida Una idónea no una demonia Hay cosas que no se preguntan Me dice hermano Bayron es malo fumar Y le pregunto porque me preguntas eso Es que en la Biblia no existe Ok Y yo le pregunto esto Es bueno para tus riñones y para tus pulmones estar tragando humo como traile Y me dicen no pues no La Biblia dice que el que destruye el templo del Espíritu Santo Que es nuestro cuerpo El Señor lo va a destruir a Él Entonces hay cosas que no están en la Biblia Pero que nosotros debemos de tomarlas como negativas ¿Por qué? Porque un cigarrillo me hace mal ¿En qué? En mis pulmones Y termino tosiendo pura camioneta en plena bajada Entonces hay cosas La juventud que el Señor dice ¿Te convienen? Sí Señor Ok Hacela ¿No te convienen? No Señor No las hagas La palabra del Señor dice No os unáis en yugo desiguales Señorita Alguien que te roba la unción Que te roba la paz Que te roba el amor del Señor No es alguien que Dios te ha mandado Gracias por ese amén Las decisiones Tienen que tomarse Si es sí o es no Ejemplo Una señorita me dice Hermano Byron Estoy saliendo con un músico de mi iglesia En la iglesia me trata bien Pero cuando llegamos Cada quien a su hogar Él me llama y me maltrata ¿Que por qué saludé a un diácono? ¿Que por qué saludé a otro joven? Yo le digo Oye mija ¿Es tu novio o es tu papá? Y hay cosas que los jóvenes Tienen que darse cuenta Que no todo lo que brilla es oro Hay gente que me ha dicho Chicos y chicas Es Mano Byron Pero ella va a cambiar Yo le digo No la vas a cambiar Ni con cesárea mi hijo No la vas a cambiar Es que hermano Byron Yo amo a este muchacho Es que cuando empezamos de novio Él no era así Y yo le digo ¿Cómo era? Él era cariñoso No me celaba Él me agarraba la mano En el culto Orábamos juntos Hablábamos en lengua En el culto Ahora me maltrata en lengua Y es que tarde o temprano La gente que es mala Se va a quitar la máscara Y va a mostrar su verdadera cara Cuando nosotros comenzamos Y emprendemos una relación Le estoy hablando de esto Porque hoy es el último día De la campaña Y el mensaje está Enfocado en la juventud Pero hay momentos Donde los chicos Necesitan Que nosotros le hablemos Cosas que no se hablan Regularmente en las iglesias Y hoy estoy encargado De decirte Que cuando Dios te manda A una persona Te la manda Para edificarte Para ayudarte A cumplir los propósitos De la vida Y para que un día Puedan casarse A como Dios manda Con la bendición De su padre De su familia Y la bendición Que viene de allá arriba Alguien quiere hacer Las cosas bien aquí Cuesta Por supuesto que cuesta Los índices de divorcio A nivel nacional Son terribles Se gasta más En el divorcio Que en la boda ¿Por qué? Porque en la boda Gastas 20 mil Te divorcias La mujer te quita Hasta los calzoncillos Se gasta más En un divorcio Que en una boda ¿Cuánto gasta En una boda? 20 mil ¿Cuánto vale Un divorcio? 10 mil con el abogado Y te quita Hasta la casa Tu mujer ¿Por qué terminan Los matrimonios En divorcio? Porque se casan Por la carita bonita Porque se casan Porque el chavo tenía O porque la chava tenía Hay hombres araganes Que no quieren trabajar Y se casan Con una chica Que tiene mucho pisto Gracias por ese El resto se enojaron No me importa Ya me voy a ir Cuando basamos Una relación En lo que yo quiero En lo que yo pienso O en lo que yo veo Esa relación Puede terminar En un fracaso El Señor nos habla Acabamos de leer Todas las cosas Me son listas ¿Qué significa? Todo lo puedo hacer Te puedes casar Con una que no es cristiana Podés hacerlo Te va a ir bien ¿Quién sabe? Podés andar Haciendo cosas malas Por allá Donde nadie te mira Si podés Te conviene Tú sabes Si te conviene O si no te conviene Como jóvenes Que son ustedes Jóvenes y señoritas Siempre van a ser Tentados por el enemigo El casado Tiene tentaciones Si tiene El soltero Tiene más tentaciones No es que Ay es que ya me casé Yo tengo 40 años He casado Nadie me hace Caso No hermano Hay tentaciones Para los casados También Y hay tentaciones Para los solteros ¿Cuál es la tentación De los solteros? Que quieren comerse El pastel Antes de la boda El que entendió El tendió Y el que no me escribe En whatsapp Le explico Con piedritas Muchos chicos Se emocionan Y quieren comerse El pastel Antes de todo Tienen tres meses De noviazgo Y ya le dicen Mi amor Este fíjate Que yo te amo Y ya le puse Nombre a nuestros hijos Y yo me imagino Que uno se va a llamar Alberto de Jesús Y el otro se va a llamar Bayron Antonio Y el otro se va a llamar ¿Qué más? Eulogio Casimiro Del perpetuo Socorre la divina providencia No sé Y se emocionan Tienen tres meses De noviazgo Y ya comienzan A pedir cosas Que solamente Se pueden pedir En un matrimonio Por eso es que Hay mucha gente Que cae en maldición Y se aburren Hay gente Que ya no se casa ¿Por qué? Para que se van a casar Si ya se comieron el pastel ¿Por qué? El propósito Que Dios tiene Para tu vida Señorita es Si quieres casarte Ponte de novia Con alguien O de novio Con alguien Si no te quieres casar Enfócate En la palabra del Señor En el propósito Que Dios tiene Para tu vida Estudia Cumple tus metas Sé millonaria Construye tu casa Sé una mujer Empresaria Preparada Y después de eso Ya piensa En un matrimonio ¿Por qué? Porque todo Tiene su tiempo Todo tiene su tiempo No quemes Las etapas Tienes 16 años ¿Qué haces de novia Con un pobre Que no tiene trabajo? Ay mami Es que como me gusta Este muchacho Y que te va a dar Mi hija chula Si sus tatas Lo mantienen A este pobre diablo En el año 2019 En el siglo XXI Ya no se vive De amor Ya no Porque usted Te amo Si pero mi amor Con ese te amo No me voy a comprar Un corte nuevo Dígale Mi amor Es que tú eres La mujer de mi vida Si mi chulo Pero con te amo No vas a construir Una a tu casa Puros te amo Las señoritas Y los jóvenes Deben de pensar bien Con su cabecita Lo que quieren Para la vida ¿Qué quiere usted? ¿Quiere que Dios te bendiga? Hay un concepto Erróneo del mundo Y el concepto es Nacemos Crecemos Nos reproducimos Y nos morimos Ahí está cuatro cosas Y eso no es así El concepto está errado Porque el concepto Debería ser Nacemos Crecemos Estudiamos Nos preparamos Hacemos nuestra casa Compramos un terreno Nos graduamos De nuestra profesión Conocemos a un muchacho Le servimos al señor Con él Lo aprendemos a conocer Y si a voluntad de Dios Nos casamos Pero muchas veces Nos ahorramos Todo el proceso Lo conocemos Se dice Te amo En mí señor Yo también Ponen Un día de relación Se comprometió El siguiente día Ya se casan por Facebook Y ya estuvo Y pierden El propósito De la vida Lo que yo quiero Señorita y joven Es ahorrarte lágrimas Porque hay chicas Que antes venían A la iglesia O iban a su iglesia Y tú las mirabas Cantando Y adoraban al señor Y danzaban En el espíritu Y hablaban En nuevas lenguas Se pusieron de novio Con un endemoniado Y ya ni cantan En el culto Un noviazgo Es para que sonrías Más Para verte Más guapa Más elegante Para que busquen Al señor Junto Para que cuando Vengan a la iglesia Se cumpla Se cumpla lo que La palabra Dios dice Entra por esa puerta Con acción de gracia Alguien que te acerque A Dios Es aquella persona Que te va a mostrar El camino Para aprender A alabar al señor A adorarle Esa persona Te edifica Es una bendición Para ti No es una maldición Para tu corazón Tienes que buscarte A una persona Que te acerque A Dios Mija Porque si te hace llorar Ahorita Que sos su novia Imagínate Cuando sea tu marido Te va a patear Como chuchita Chuchita Si te falta El respeto Ahorita Que es tu novio Cuando se casen Te va a poner Cadenita Venga 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 Te va a amarrar A la orilla De la cama Las cosas Se hablan A tiempo Para que cuando Te vayas De cabeza Tu digas Es que el Bayron Kruga Me lo dijo Sonza Diría mi abuelita Emelina La cabeza No solamente Es para los piojos Es para planear Tu vida Y para tomar Decisiones Correctas Porque Dios dice Yo sé los pensamientos Que tengo Acerca de ti Y son pensamientos De paz Y no de mal Para darte el fin Que estás esperando Alguien quiere Cosas buenas Aquí Tome decisiones Buenas Siempre le digo A los chicos Y a las chicas No importa Que tengas que llorar Una semana Terminando con esa relación Que no te conviene Pero es mejor Llorar Una semana Que lamentarte Toda una vida Durmiendo con un diablo Que no te respeta Toda una vida Es porque si te estuvo Tieneno Yo creo que no te email 같á Gracias.